Hola, les quería enseñar que estoy recargando mi sellito que hice con la Mint La Mint es un aparato que hace sellos digitales, con un diseño digital Entonces quería enseñarles como lo recargo Claro, aquí yo le pongo 40 colores como no me gustan las cosas Entonces, aquí está el amarillo, el rojo Estas son las tintas que me trajo la máquina de Mint Que me la regaló mi amiga Ivette Morales Gracias Ivette, de nuevo Y el azul, me falta de la flor Ah, y el negro del teléfono Un azul por aquí Y supuestamente esta recarga dura 40 impresión Entonces la dejo un rato Para ver el negro Que absorba la esponjita que tiene adentro del caucho Por aquí Creo que es suficiente Voy a dejar un rato así Y después vuelvo para que absorba un poco Ok, volví Voy a eliminar un poco el exceso Pasaron como 5 minutos, la verdad Voy a hacer esto Y luego voy a aplicar Estampaciones de prueba para eliminar el sobrante Fíjense que se va limpiando Se va limpiando a la medida que vamos sellando Ahí va Y ya Deberíamos tener algo más limpio Dentro de poco Ok Este está suficientemente bueno No sé si lo ven acá Ahí está Qué maravilla Esto estaba así antes Y cuando lo recargué Aquí Voy a enseñarles el software Ok, una vez que tenemos ya el diseño centradito Con algún espacio aquí a los lados Estamos en esta pantalla Ahora vamos a esta pantalla En donde le podemos poner cualquier tipo de filtro O sea, cómo va a grabar el sello Si puntos, rayas, cruz, realista Bueno, yo lo dejo estándar Y después vamos a este tercer ícono Que es cuando manda a la máquina Fíjate que lo pone automáticamente al revés Claro, porque es un sello Y te dice cómo insertar lo que trae el paquete ¿Qué trae el paquete? Trae esta lámina Que es Esto es lo que va a cortar la máquina O a grabar Este va a ser la base donde lo vamos a poner Esto se abre Ahorita se los abro Y esto Trae dos stickers Para sellar y ponerlo arriba Para reconocer Entonces, cómo se inserta esto Con la flecha hacia arriba Y por detrás ¿Ok? Porque ella viene grabando de atrás hacia adelante Entonces déjenme Miren que tienen un... Aquí La meto Que haga como... Que se vea que se inserta Ahí Ahí está inserta Obviamente es así Miren el ángulo Nice Ahí está grabando Oigan Maravilloso La magia de Mariel Digo, de Mint Ahí viene Él tiene un plastiquito arriba No se lo quite O sea, claro Viene con... Viene en esta bolsa, ¿no? Pero Arriba de eso Tiene un plastiquito pequeño Miren que maravilla It's a kind of magic Rápido Y Voila Miren que Belleza Bueno Y lo de la tinta No se los grabo Porque ya se lo hice Con mi logo de FF's Craft Pero bueno Este es Voy a cortar Para Recuerdame Como Carrizo Es que Lo pego a la base Para enseñarles Esa parte Ok, fíjense Conseguí La forma De dejarlo así Ok Bueno, ya que tenemos esto Hay que Romper esto Y sacar Solo El sellito Es el plástico Que les decía Que no se saca Simplemente Eso Eso lo necesitamos Para Para meterlo en la máquina Ok Entonces Con mi cabeza No como lo estoy haciendo yo Y que este plástico Esa deja en algún momento Es una antena A lo mejor Es así No me quiero jalar Ajá No tengo una Ahora sí Ok Y Pegado para nada Simplemente puesto A través de ese plástico Entonces Este hule Fíjense Esto es lo que teníamos así Que no lo podía abrir Porque no tenía dos manos Sí tenía Pero la tenía en el celular Abrimos este Le quitamos Este papelito Esto es Tiki Tiene una goma Y posicionamos Nuestro sello Recién quemado Lo más derechito Que podamos Ok Ahí está Lo presiono Y ahora Tengo esto como tapa Y no sé por qué No me lleva No me No me trajo Ese repuesto Me imagino Que es una cuestión De repuesto Que no trae esto Pero En el caso De este sello Fíjense Que trajo Esta maderita Este soporte De madera Que se pone aquí Claro Este no me va a funcionar Porque es muy pequeño Pero Esto no lo trajo No sé por qué Me imagino Que lo venden aparte Pero bueno Eso es el tema El tema es que Me falta esa maderita Así como este Me imagino Que lo venden aparte No sé Esta maderita Me falta Es lo mismo Esto se coloca Dentro de una madera Pero bueno Ya Ya tenemos el sello Ya estamos listos Este es el sello Entonces bueno Lo entintamos Como lo hice En la primera parte Y hacemos buenas pruebas Hasta que salga Eso es todo Espero que les haya sido Útil Esta explicación Y bueno Nos estamos viendo Un abrazo Una vez le ponemos Las tintas O combinaciones De tintas Ya la tengo aquí Y selle varias veces Para eliminar el exceso Voy a hacer La etiquetica Del sello Para que lo vean Como quedó Todavía queda Como un remanente De tinta Bien Pero tampoco Quiero estar gastándolo Gastándolo Y se la quiero Dar al cliente Ya Pero miren Que belleza Si uno combina Más tintas Porque claro Trae las tintas Básicas Los colores Amarillo Cian Magenta Y negro Pero puedes Ir haciendo Combinaciones Entonces bueno Ya tengo el sticker Vengo para Mi tapita Y listo Ya tengo el sello Me falta la base De madera Que la voy a ir a comprar ¿Dónde consiguen Esta Esta máquina La consiguen En Ultracom Creo que tienen Toda la línea De siluete Así que deberían Tener la mint ¿Ok? También en Masternet Y También en Cosas lindas Que queda en Condado del Rey Masternet queda en la Reorganización del Carmen Ultracom creo Que queda en la Fernández de Córdoba Bueno Hay varios Ultracom Así que Pueden Pueden Obtenerla ya Entonces bueno Espero les haya gustado El video Y les haya instruido Un poquito De como usar la siluete Mint Un abrazo Un abrazo Gracias.